Alrededor de 40 empresas de diferentes rubros ofertarán más de mil puestos de trabajo en la feria laboral que realiza la Municipalidad de Independencia. Este evento se llevará a cabo en la Plaza de la Mujer del mencionado distrito los días 10 y 11 de octubre y contará con el respaldo del Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo. El 10 de mañana estamos desarrollando una feria laboral. Esta feria laboral es en coordinación con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Están participando más de 35 empresas aquí en el Distrito de Independencia frente a la Municipalidad. Tenemos una gran coyuntura de población que está a expectativa de las ofertas laborales que vienen de diferentes empresas. Bueno, hay empresas de comer comerciales, hay empresas de servicios, empresas de seguridad, empresas de limpieza, empresas también que están requiriendo servicios profesionales, entre otras. Están acá, por ejemplo, Macro, Sodimas, están planteando también, están las empresas como de seguridad en todas sus gamas de líneas. Mediante esas ofertas se podrán hallar puestos de trabajo de acuerdo al perfil que reúne el postulante. Solo deberá asistir con su documento de identidad y hoja de vida. Las personas que vienen a este servicio municipal de la feria laboral tienen que ver solamente su currículo vital y su DNI, nada más. Entonces se acaban de encontrar variedades de oportunidades de trabajo, tanto como operarios de producción, también que es una de las áreas que están más fuertes en esta feria laboral. En esta oportunidad los jóvenes son los afortunados, ya que una reconocida Universidad de Lima traerá una propuesta a favor de aquellas personas que no culminaron sus estudios secundarios. Entre ellos también está el ESAM que nos está trayendo una nueva propuesta de oportunidades laborales que vienen con el Ministerio de Trabajo. Es una propuesta alternativa a aquellos jóvenes que no han concluido la secundaria y están apoyándoles también a ellos con becas de estudios para que puedan tener un inicio de un negocio. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI, en los últimos 12 meses la tasa de desempleo se redujo de 6.7 a 5.6%.